Y se tiene con cariño nuestra primera producción bajo el sello NM para todo Chile, Renacer Ranchero. Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita que se pasa de chulita, ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver a su hermanita. Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, le hago puras miraditas, ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderas, se me sube la presión, mi cuñada es muy bonita. Renacer Ranchero. Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita que se pasa de chulita, ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver a su hermanita. Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, le hago puras miraditas, ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderas, se me sube la presión, mi cuñada es muy bonita. Y un saludo cariñoso para Cabrero, provincia de Concección. Así, así, así. Cabrero, provincia de Concección.